Una vida de guerra. Armando Lenin salgado salgado. Todo mi cuerpo es agua y de onda. Salidos de la nada, tres individuos con cara de matones me tomaron de los brazos y del cinturón, inmovilizándome materialmente, al tiempo de que me decían con la voz melosa del asesino disfrazado, ¡Acompáñanos, Armando! Sentí el cañón de sus pistolas en las costillas tratando de levantarme en vilo. ¿De qué se trata? ¿Debe ser un error? Grité. Tres carros repletos de agentes de la temida DIPD, acompañados de un jeep militar, llegaron de inmediato. Alicia le suplicaba que no me hicieran daño, que yo no era delincuente. Alcancé a decirle. Llama a la revista, a Carlos Ferreira, a los amigos. Me aventaron al interior de un vehículo, tirándome al piso, al tiempo que me cubrían la cara con un abrigo andrajoso y sucio, impidiéndome la respiración y quemándome con el cardán del carro. Mientras el coche iniciaba su marcha, me golpearon con toda la hazaña que es posible maltratar a un ser indefenso. Me asfixiaban y me daban golpes en donde fuera, no importaba el lugar, el caso era hacerme daño. Cabrón, hijo de la chingada, con que eres periodista, hijo de puta. Vas a ver lo que es ser periodista con nosotros, hijo de tu puta madre. Te va a llevar la chingada, hijo de la chingada. Yo no podía respirar, mucho menos responder a la catarata de maldiciones y golpes. Pensé que mi vida terminaba. Un sujeto le dijo a otro. Destápalo un poco, ya se me puso blandito. Una fuerte bocanada de aire llenó mis pulmones. Sentí entonces las quemaduras producidas por el cardán, pero a mí lo único que me preocupaba era respirar. ¿Qué será de mis hijos? Estos malditos me van a matar, pensaba. No sé cuánto tiempo transcurrió. Recuerdo vagamente que uno de los asesinos le decía al otro. Dale de una vez en la madre a ese hijo de puta que quiere pasarse de listo, junto con el hijo de puta del Juan. No conozco a ningún Juan. Están equivocados, les dije. No conoces a ningún Juan. Ni tampoco conoces a Alfredo, cabrón. Ya verás si no lo conoces, hijo de la chingada. ¿Qué Alfredo? Alfredos conozco varios. ¿Ya te acordaste, hijo de la chingada, de Alfredo, tu amiguito puto como tú? ¿Alfredo de la Rosa? Dije. A ese Alfredo sí lo conozco, pero que yo sepa no he hecho nada malo con él, ni con nadie. Cállame a ese cabrón, hijo de la chingada. Llegando va a cantar más que un pajarito el puto. Conjeturaba, quería adivinar qué pudo haber hecho Alfredo de la Rosa para que con tanta maldad estos ruines y despreciables matones con fuero policíaco me quisieran horrorizar hasta el grado de abandonarme y sentirme un miserable, y que a partir del instante en que caí en sus manos mi existencia ya no valía nada. Me vendaron, amarraron, arrastraron fuera del auto y me previnieron. Con cuidadito cabrón, que si te mueves más vas a dar hasta el fondo del barranco y todavía tienes que hablar de tu amiguito Alfredo de la Rosa. Escucho caballos que se espantan. Luego empiezan a desnudarme con esmero, como el violador a su víctima, después, desnudo, me levantan en vilo, me sumergen. Siento el sabor de aguas sucias, babosas. Me niego a tomarlas. El ansia de respirar me hace tragarlas. Quiero flotar, pero los sujetos me empujan más y más al fondo. Sujetado fuertemente de los pies, como no veo nada, me abandono. Ya nada me importa. Solo terminar con la pesadilla. Burlar a los asesinos. Me sacan y se burlan que me estoy hinchando, de que mi estómago empieza a crecer. Échenlo de nuevo, escucho fugazmente. Nuevamente me abandono. Me atraganto y mi mente ve mil colores. Siento que pierdo el sentido, pero no, estoy con vida y alguien me auxilia, sacándome del agua, que ya sale a raudales por mi boca, nariz, ojos. Todo mi cuerpo es agua hedionda. Soy y no soy. Me muevo como si fuera una bolsa, un objeto extraño. Así me siento. Dejen que se reponga un poco. Sigue brotando agua de mí. Vomito, tirado en no sé qué lugar húmedo y frío. Siguen los caballos, que se encabritan, y las voces semiapagadas de mis verdugos, que como si fuese una labor rutinaria me levantan, sacan del agua, y comentan que me les puedo pelar. El frío de la loza me hace reaccionar. Deben estar observándome. Ya vas a hablar. ¿De qué se me acusa? Balbuceo. ¿Qué he cometido? ¿Qué cosa he hecho? Yo no he hecho seis. Nada. No sé cómo habré pronunciado estas palabras. No has hecho nada. No has cometido nada. La hiena que ladra cerca de mí empieza a patearme. Nada puedo hacer. Estoy vendado y amarrado de pies y manos. El mismo hombre hace que me levanten y me golpean el estómago hasta que me suelto por completo. Límpiale los mocos a ese cabrón. Ya diles todo, me susurra un sujeto, ¿para qué te quieres morir? No seas tonto. ¿Qué les digo? Yo no he hecho nada. No sé de qué se me acusa. Se está burlando de nosotros el hijo de la chingada. ¿Cómo no se va a acordar de lo que hizo el cabrón de Alfredo? El nudo del vendaje en mis ojos fuertemente apretado me estaba taladrando la cabeza y más aún, con el nudo al revés, para que el daño se hiciera inaguantable. Tres días interminables en que los depravados no podían relacionarme con nada que fuera robo, crimen, violación o lo que fuera. Solo tenían la esperanza de que yo cantara como ellos habían pensado que sucedería. Tres días en que me debatí entre la vida y la muerte por no sé qué razones de supervivencia, porque si la vida no tenía objeto y los amigos que consideraba tener afuera, nada hacían para rescatarme de esos criminales, no tenía sentido que resistiera. Nada podría salvarme, a no ser que me declarara culpable de crímenes que nunca había cometido, de robos que jamás había hecho, o de algo tan monstruoso que por eso mismo no lo recordaba. Tres días en que intenté reflexionar qué había hecho yo que me había llevado hasta ahí. Alfredo, Alfredo de la Rosa, esa era la única acusación y no alcanzaba a comprender qué había hecho Alfredo que yo no supiera, y por lo mismo no podía decirles nada, y ellos arremetiendo con. Lo que has hecho con Alfredo, lo que has hecho con Alfredo. ¿Qué hice con Alfredo? Reportajes, entrevistas, fotos, nada malo he hecho con Alfredo. Era inútil, ellos no tenían nada contra mí y yo no les podía decir nada que los condujera a la pista que ansiaban, porque desconocía el delito que me imputaban. En ocasiones, se filtraba en mis oídos la voz amable, afectiva, cortés, enternecida de un sujeto al que no veía, que me susurraba, diles de una vez, ya deja de sufrir, ¿qué no te das cuenta que estos cuates son duros? Te van a matar, confiesa, no te va a pasar nada, un tiempo adentro y después sales libre. ¿Para qué te quieres morir? Por favor, aflójenme los nudos, me están matando, mi cabeza la siento hervir. Te voy a aflojar un poco, pero no veas, si no me chingan a mí. Le juro que no voy a ver, pero por favor aflójelos, ya no aguanto. Espérate un poco, deja que no me vean. Diles todo para qué te estás aguantando, no te van a dejar. Ya ves, tus cuates de la prensa no te ayudan y tú sufriendo. ¿Qué hizo Alfredo? No sé qué hizo. Se lo juro, no sé qué hizo. Tiene tiempo que no lo veo, que me digan qué cometió y yo me culpo, no importa que no sea verdad, de todos modos se los firmo y ya. Ves, no coopera si quieres que me arriesgue a aflojarte el nudo para que después me jodan. Así no vas a salir del trance. No puedo ayudarte. Una y otra vez hablaba conmigo el monje, así se les llama en la jerga amponesca a los agentes que simulan ser menos duros, con sus víctimas, cuando éstas no ceden a las torturas o bien no encuentran otro medio para hacer, cantar, a la presa, sagaz y afectuoso, cambiaba la tortura por la palabra amable y cordial. Convencido, les dije que efectivamente yo había participado en un asalto a un banco en las calles de Guadalupe y Tesoro, vagamente recordé que en ese lugar tuvo efecto tal atraco. Me acuciaron para que les dijera cómo lo hice. Como pude, les narré lo que había leído del asalto, terminando por declararme culpable de haber ideado y planeado absolutamente todo. Al final, se rieron y dijeron. No que no. ¿No que solo eras reportero? Por fin pareció que descansaría un rato, cuando más tarde llegó otro sujeto, que entró gritando. Este hijo de su chingada madre nos volvió a tomar el pelo. Al cuarto día, cansados de tanto torturarme y no sacar nada en claro, de lanzarme en lúgubres calabozos, de acostumbrarme a viajar, quemándome en los pisos de los autos donde me llevaban de un lugar a otro, me quitaron las vendas y me sentaron frente a un individuo de piel blanca, ojos azules o verdes y con una mirada aparentemente bondadosa. Armando, yo no te voy a hacer daño, no te voy a torturar, yo tengo otros medios para hacerte hablar, me dijo. Me pareció un sueño que alguien me llamara por mi nombre. ¿Ves esta jeringa que tengo? Me la señaló, pues con este líquido en unos minutos me vas a decir todo lo que quiero saber. Inmediatamente le extendí mi brazo para que me inyectara, sin importarme si lo que contenía la jeringa era veneno o algún tipo de droga. Para mí, ya no tenía importancia vivir o morir, lo único importante era dejar de existir, terminar de una vez con todo. Me vio tan decidido y tan seguro de mí que soltó la jeringa y dijo con voz resuelta. ¿Con quién revelaste las fotos de Genaro Vázquez Rojas? Con Alfredo de la Rosa, respondí. ¿Y qué más hiciste con Alfredo? Nada más. Tú eres el cerebro de los comandos para ayudar a Genaro Vázquez con dinero y armas en la ciudad. Tú organizas los asaltos para mandarle dinero, clamó. Si fuera eso, usted no me tendría enfrente, al menos vivo. Nunca me habrían agarrado desarmado e indefenso. No, tú no usas armas, tú eres el artífice, el consejero. Los otros son los que usan las armas. Tú usas el cerebro para todo. Eso eres tú, decía. Gracias por considerarme tan inteligente, señor, pero no es así, y de lo único que me pueden acusar es de haber hecho el reportaje de las guerrillas de Guerrero con Genaro. De eso no te podemos acusar. Estamos en un país libre y tú puedes tener las ideas que quieras, pero de que eres el cerebro sí te podemos acusar. Hágalo. Nadie lo creerá. Mis amigos, todos, saben que soy incapaz de presentar doble cara, y si tienen mis credenciales de prensa, verán que no solo trabajo para revistas de izquierda. Le aseguro que nadie creería que yo soy consejero, asesor o como se llame. ¿Cómo le hiciste para llegar hasta Genaro? Nosotros tenemos 25,000 soldados buscándolo y tú solito lo encontraste. Hasta el cuarto sin ventanas donde era interrogado por este personaje llegó un individuo gordo, con un traje verde de mal gusto y gruesos lentes. Apenas vio que yo no estaba vendado se retiró a toda prisa, maldiciendo a los que me quitaron las vendas. Era tarde. Reconocí de inmediato al personaje, Raúl Mendioléa Cerecedo, el jefe de los zampones de la DIPDI y de la Judicial. La interrogación continuó. ¿Por qué no nos vendiste el reportaje de Genaro a nosotros? No soy espía ni traidor, señor. Soy reportero y mi obligación era darlo a conocer como quedé con mi entrevistado, Genaro Vázquez Rojas, comandante de las guerrillas. ¿Estás completamente seguro de que no tienes nada que ver en los asaltos y otras pendejadas con Alfredo? Completamente, careenme con Alfredo si no quiere creerlo. Se me vendó nuevamente y se me trasladó semisentado en el asiento trasero de un autoinfecto separos del desaparecido edificio de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la DIPD, donde como por arte de magia se me quiso resucitar, llevándome alimentos de los que les proporcionan a los bomberos de la ciudad, pero yo estaba materialmente agotado y lo único que deseaba era morir o salir del infierno en que estaba. Dejé que mi vista vagara por el techo de la celda, respiré hondo y me propuse hacer un recuento de mi vida. ¡Gracias! 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 1. Taxista o fotógrafo de prensa Nací un 12 de mayo de 1938 en la Ciudad de México. Para ser exacto, en el Hospital General, después de seis meses de convalecer en él o de flojera de mi madre. Y digo flojera porque mi madre no tenía ganas de salir de un lugar donde sí la trataron bien, cosa que nunca le había pasado en sus largos años de asmática. Nací, pues, gracias a los servicios del HH General. Mi nombre, según sé, me lo adjudicó mi abuela, porque mi padre quería registrar solo uno, Lenin. Mi abuela objetó el nombre del gran revolucionario y sugirió el de Armandito, razón por la que finalmente se me quedó el de Armando Lenin Saldado Salgado, que se convirtió en Armando Líos, y otras bromas que enfrenté en mi niñez huérfana de padre. La razón, una separación que a los 50 años no me ha sido aclarada y no lo será jamás, pues mi padre ya murió y mi madre insiste en que ella actuó correctamente. Sin un padre a mi lado y para ayudar a mi madre, desde niño fui vendedor de todo, periódicos, leche, papayas, y también comerciante en pequeño, mozo de farmacia, chofer, hasta llegar al cuarto poder, por quién sabe qué motivos de la vida, suerte o ironía. Mi primera incursión en la prensa fue gracias a Raúl Prieto, el famoso Nikito Nipongo de las Perlas Japonesas. Le parecieron buenas las fotos que le presenté de unos taqueros y otros vendedores de comida, que en la más vil anti-higiene vendían sus fritangas en las calles de Takuba y otros lugares. En realidad, eran buenas por el aspecto hambriento de los consumidores, quienes sin darse cuenta, hacían unas caras que ya hubieran querido actores profesionales. Y de los vendedores ni 10. Hablar. Esto me permitió ingresar al cuerpo de fotógrafos de la revista Sucesos, de la cual era director Raúl Prieto. Por cierto, esas fotos de los taqueros fueron hechas con una camarita yashica comprada en el Nacional Monte de Piedad. Di un enganche de 80 dólares y mensualidades de 80 dólares, y de aval firmó el ya fallecido Miguel Ángel Morado Garrido, quien era fotógrafo ayudante en la SEP y terminó de líder de los trabajadores del DDF en la FSTSE, gran cuate desde que vivíamos en la Colonia Estrella y a quien siempre recordaré con sincero aprecio. Pues bien, ese fue el inicio de mi separación como taxista, pecero en las avenidas de Reforma y Tlalpan, trabajo por el que nunca sentí que fuera mi vocación, pues terminaba hastiado de trasladar de un lado a otro a personas que, como yo, solo íbamos jalando como burros de noria a la vuelta y vuelta. Mi nuevo trabajo, fotógrafo de prensa, sí que era una profesión donde ya me sentía realizado. Estaba eufórico. Trabajaba ruleteando de corrido todo el sábado y el domingo hasta casi terminar muerto el lunes a eso de las 3 de la madrugada, para poder ser reportero el resto de la semana. O sea, los sábados y domingos me bajaban de la nube para seguir siendo chofer y llevar la papa a mi prole. Música 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 Música